En esta ocasión voy a hablarles sobre mí. Arropada por el Drago, recorriendo tierras y parajes para algunos desconocidos, y bajo la atenta mirada del Padre Teide, regresa y Codentrey. Tras dos años de parón intentando salir adelante, he luchado contra viento y marea para regresar, y esta vez lo he hecho para quedarme. Comencé a soñar en el 2010 cómo la belleza de mis senderos que recorres pronto se convertirían en una prueba peculiar, original y en una cita marcada en el calendario deportivo de los amantes de la montaña. Cuando transcurres por mis caminos, me recorre un profundo sentimiento que nos conecta al verte respirar profundamente y admirar el paisaje que mimo y cuido para ti todo el año. Y quién nos diría, amigos, que en mi esperado regreso no iba a estar él, nuestro querido José Carlos Vera. Ese joven con mirada inocente y sonrisa de niño, que soñaba con mi regreso para disfrutar juntos. El caprichoso destino ha querido que hoy sea diferente, pero estás ahí, y lo sé, porque siento cómo tu energía me recorre y nos acompaña toda la carrera. José Carlos, estás corriendo hoy esta carrera, como todas y cada una de mis ediciones anteriores. Parece que lo estoy viendo caminándome, entrenándome, orgulloso de mí. Hay que ver lo que una pequeña prueba de trail le aportaba emocionalmente. Y por eso, he decidido que mi número uno solo lo puedas llevar tú. Y hasta que yo deje de existir, el uno ya tiene su nombre grabado para siempre. José Carlos Vera Lorenzo. Qué difícil pensar en ti y que no se me escapen algunas lágrimas. Te quiero, José Carlos. Te quiero, amigo. Hoy, José Carlos y yo vamos a llevaros por mis senderos, guiaros por mis paisajes, animaros en las cuestas y empedrados, y vigilaros cuando os emocionéis en las bajadas. Voy a dejar que todos y todas estas valientes me sientan y disfruten. Dejaré que se vuelvan a enamorar de mí y quedaré grabada en sus memorias para siempre. Respiren, siéntannos, déjense llevar y disfruten. Llegué para quedarme. Este año sí o sí. Comienza ICODENTRAIL. Vamos corredores, ICODENTRAIL te espera.